La Fiscalía estima que el perjuicio fiscal que habría realizado Cati Barriga en su paso por Maipú sería de más de 30.000 millones de pesos. El monto defraudado significaría 55 veces el fraude de Democracia Viva, 28 veces el fraude de Vitacura, 20 veces el de Algarrobo y 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa Karen Rojo. Según la misma Fiscalía, en la gestión en Maipú de la exalcaldesa Cati Barriga, quien salió electa por Chile Vamos representando a la UL, se modificaron certificados de disponibilidad presupuestaria, se realizaron pagos indebidos, se falsificaron estados financieros del municipio, además de realizarse toda una serie de compras y adquisiciones improcedentes como peluches y joyas. En el caso particular de las joyas, se estableció que habría comprado mil joyares de cristal, recibidos directamente por la exalcaldesa y guardados en una caja fuerte, sin registro de quienes habrían sido entregados ni bajo qué criterios. Pero no bastando con aquello, la Fiscalía también tiene sus ojos puestos en el marido de la exalcaldesa, el actual diputado por la misma comuna y otras, Joaquín Lavín, por las presuntas injerencias indebidas que pudo tener en la gestión municipal, lo cual lleva a la Fiscalía incluso a calificar este fraude y a la exalcaldesa de Maipú como alguien que dirigía una empresa piramidal. Este caso es extremadamente grave y viene a confirmar a la UDI y sus satélites como líderes de la corrupción en Chile. Es por ello que la Fiscalía solicita la prisión preventiva para Katy Barriga, debido a que funcionarios que están colaborando con la justicia señalaron que han recibido amenazas y hostigamientos por parte del círculo de la exalcaldesa. Una funcionaria incluso declaró haber sido golpeada por la misma Katy Barriga, lo cual le habría desatado un severo cuadro de daño a su salud mental. Desde este programa estamos en contra de las y los corruptos. Vengan de donde vengan y esperamos que la justicia actúe de manera ejemplar. Para hablar de este y otros temas, aquí comienza un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos ya en nuestro sexto programa de ¿Y ahora qué? El penúltimo de la temporada porque acuérdense que en febrero vamos a tener un receso, pero en marzo volvemos de nuevo. Así que nos vemos en marzo nuevamente, pero estamos aquí dando inicio a nuestro sexto programa. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Carol, muy contento. Seis programas ya, no me lo hubiera esperado. Sí, y con harta audiencia. Con harta audiencia y un tremendo y tremenda invitado. Y otro sospechido de este programa que nació de un modo bastante humilde, como intentando abrir espacio en un lugar donde no teníamos tanta presencia. Hemos contado con mucho interés de los invitados de ser parte. Así es, así que estamos muy contentos porque además hoy tenemos a la reina. Nuestra reina de Chile está con nosotros y nosotras y estamos, yo estoy muy emocionada, muy contenta de poder entrevistarla, un poco nerviosa también. Y quiero decirles que hoy día tenemos a una tremenda, tremenda invitada, que es Daniela Vega. ¡Bravo! Así, ¿no? Como reina, ¿no? Como reina. Nuestra queen, Daniela Vega, ustedes la conocen, actriz, ¿cierto? La primera actriz chilena en animar un Oscar. Además, la protagonista, la mujer fantástica. Además, cantante lírica, cocinera. Bueno, y vamos a conversar varias cosas sobre Daniela, la vamos a conocer un poquitito más en este programa. Vamos a hacer un recorrido de todo, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien. Recién llegué a Chile. Gracias por invitarme, amiga. A ti por aceptar los beneficios. A compañero también a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación y espero que lo pasemos bien. ¿De dónde venías, Daniela? Vengo de... Ahora mismo estaba en México. ¿En México? ¿Qué estaba haciendo en México? Una película. Ah, perfecto. A eso me dedico. Se puede sacar. ¿Se puede sacar películas? ¿Se puede saber el nombre? Sí, se puede. Se puede saber un poco, sí. A ver. Se llama Tecno Voice. Es una banda de chicos que eran como boy band de los 90, 2000 y como que reviven y ocurren aventuras. Eso. Ah, qué interesante. ¿Ya hay un personaje entretenido de Daniela? Hay un personaje entretenido, sí. Hace calor aquí dentro, ¿no? Sí, hace un cuento. ¿Y qué personaje? ¿Pero podemos saber algo de ese personaje? No te puedo contar más. Pero sí te puedo contar que es una película que trata acerca de una boy band que tenía mucho éxito, son mexicanos, tenían mucho éxito a principios de los 2000 y ahora, 20 años después, se quieren reunir y yo estoy metida ahí en ese grupo. Ah, ya vamos a dejar entonces a nuestra audiencia ahí interesada, Tecno Voice se llama. Tecno Voice. Tecno Voice, sí. ¿En cuándo se estrenaría esto más o menos? Yo creo que como en octubre, noviembre. Más o menos las películas se ponen como un año. Es como hacer vino. Ah, perfecto. En las películas es como hacer vino. Tú haces la película y se guarda por un tiempo hasta que está lista y luego la gente la puede ver. Entonces, le podemos decir a nuestra audiencia que en octubre se viene la nueva película de Daniela Vega. Claro, y en este momento hay algunas series también para que no, si alguien no ha visto The Power, está buenísimo, ¿no? Uy, hay tantas, sí, pero como son casas de streaming distintas, claro, estoy en todas las plataformas que... Eso, la pueden encontrar en todas las plataformas posibles, ¿sabes? Así que... En su tele más cercana, ahí está Daniela Vega. Oye, Daniela, bueno, mira, queremos... Este programa se llama ¿Y ahora qué? Ah, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que... ¿Cómo estamos viendo el país? ¿Cómo estamos viendo el mundo? Tú eres una persona que ha viajado muchísimo, ¿no? Que ha tenido la posibilidad de conocer otras realidades. ¿Cómo ves desde... Además, estando en Chile, estando fuera de Chile, me imagino que también eso te da una mirada más amplia de, bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en el mundo? Nos preguntamos por muchas cosas, los temas de seguridad, los temas medioambientales. ¿Cómo ves tú la realidad de Chile y cómo la comparas con otros países del mundo? Yo veo que Chile... A ver, siento que este país está creciendo y está teniendo problemas grandes, ¿no? Como, a ver, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes, ¿verdad? Entonces el país está creciendo y no se ha preparado, no ha previsto los distintos problemas que pueden ocurrir, ¿no? A propósito de ese crecimiento, en todo orden de cosas, desde económico o de migración o de población, en fin. Crecer implica un desgarro. Y ese desgarro, para que no se transforme en una herida crónica, hay que atenderlo. Y yo pienso que el país está pensando en el crecimiento sin ningún tipo de miramiento y no entendiendo la fatiga del material de ese crecimiento. ¿Y qué verías tú ahí que es lo más urgente que habría que entender a propósito, perdón, atender a propósito del mismo análisis que tú nos realizas? Mira, yo pienso que este país está pasando por un proceso de crecimiento y ese crecimiento no ha sido, no se condice con, no se condice con, de alguna forma, con planificar ese crecimiento. Entonces, estamos viendo, siento yo, que como todo lo que crece genera una especie de desgarro, ¿no? Entonces, ese desgarro nos está atendiendo como tal, nos está atendiendo como algo importante dentro del crecimiento. Entonces, puede ocurrir que quede como una herida, más que como una cosa cicatrizada. Y todo lo que crece implica atención, ¿me entiendes? Entonces, claro, crece en todo, el país crece en todo ámbito y hay ciertos, hay ciertos tópicos que siento yo que no, no se atienden y eso que no se atiende se abandona y ahí genera como un problema. ¿Cuáles serían esos tópicos que tú crees que sería urgente atender? Urgente de atender. En ese crecimiento y en ese desgarro que se produce y donde hay tópicos que de algún otro modo no se están atendiendo, no se están considerando, o quizá donde estamos atrasados como país en resolver, ¿cuáles serían esas urgencias? O donde tú ves, sobre todo además, como tú conoces o tienes muchas más experiencias de otros lugares, de otros rincones del planeta, otras realidades, ¿dónde verías tú entonces que nosotros quizá podemos poner más urgencia o hay cosas que tenemos que desarrollar? ¿Qué es lo pendiente en definitiva? Bueno, yo pienso que todo está pendiente, todo pende de milos. Siempre, siempre. Pero al mismo tiempo siento que cuando uno va creciendo, se va preparando para eso, ¿no? Uno va a preparar. ¿Tú crees que falta planificación? Falta planificación del futuro. Siento yo que la política en Chile particularmente aborda las cosas desde, como dices tú, desde... Lo inmediato. Desde la emergencia. Emerge una cosa en el camino, se atiende, se apaga y seguimos con la siguiente. Entonces vamos atendiendo emergencias y hay una proyección en el futuro, es decir, políticas a futuro, ¿no? Que no... Cierto que no hay. O sea, no te enseñan a ahorrar, por ejemplo. No te enseñan... No te enseñan a... No te enseñan a distribuir, a... No te enseñan a administrar el futuro. El futuro se administra también. El futuro uno lo puede sostener en el presente. Y yo creo que eso, en torden de cosas, es decir, la ciencia, las artes, la educación, en fin, la economía, todo, todo, todo. Por ejemplo, en materia de seguridad, es uno de los temas que, contingente hoy día, las personas tienen preocupación. Hay una alta sensación de inseguridad en la población. ¿Tú notas que esto pasa solo en Chile? O por ejemplo, a ver, estuviste en México, ahora, hace poco nos comentaba recién, ¿cómo se vive también en otros países? ¿Esto es algo, es un fenómeno mundial, es un fenómeno local? ¿Solo nos pasa en Chile que tenemos una percepción de alta inseguridad? ¿La delincuencia está desatada en el mundo? ¿Las bandas criminales que, además, hoy día son transfronterizas, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo pienso que... A ver, se atienden las cosas respecto de cuánto venden. Y una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Es decir, una cosa es Mercalli y otra cosa es Richter, ¿no? La percepción es una cosa, hay gente que percibe, no sé, yo de niña vi al viejito Pascual y te aseguro que lo vi, ¿me entiendes, no? Claro, todo lo mismo, pues yo también lo oí. ¿Tú lo oíste? Entonces, yo, la percepción es una cosa y los datos son otra. Es decir, Chile es un país que todavía tiene posibilidades. Es un país que todavía puede sostenerse en su propia grieta. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Pero siento yo que ese tiempo, ese tiempo de pronto está tomado de rehén. Y ese tiempo que lo toma de rehén, ¿quién lo toma de rehén? La urgencia, las emergencias. La coyuntura, claro. Entonces, al decir pan para hoy día, hambre para mañana, eso es Chile. Entonces, la política que se renueva viene a arreglar problemas de hoy y ojalá de ayer, porque en memoria tampoco hay mucha, pero no mañana. Y porque hay problemas que se arrastran hace mucho tiempo. Por eso Chile pende todo el tiempo. Daniela, tú contabas que viene llegando de México y para uno que está en Chile y que no conoce mucho México, la imagen que a uno le aparece de México es una imagen de horror. Como que uno siente que en México reina el horror. ¿Cómo viste tú México? Es una percepción. Yo siento que en todos lados se cocinaba, pero también uno tiene que, si uno quiere compararse con algo, debe compararlo, siempre compararse con situaciones o con contextos que son similares. Exactamente, es decir, en Ciudad de México vive toda la población de Chile. Entonces, es per cápita la situación. Entonces, si tú te comparas con un país tan grande como México, evidentemente las cifras son disímiles. O sea, no es justo. ¿Crees que hay un uso político? A veces cuando se intenta comparar la realidad chilena con precisamente países que podrían ser no comparables la situación. Yo pienso que la política ocupa el agua como un combustible. Por lo tanto, no te entiendo. Esa es una tremenda pregunta. La política utiliza el agua como combustible. Es verdad. Y así, lamentablemente, hay muchas personas que están utilizando situaciones para tratar de exacerbar lo que pasa en Chile. Porque, bueno, hay un problema de percepción, también es real, sí, que en nuestro país hay un aumento del delito violento, por decirlo de alguna forma. Pero a ver, vamos a ver. Hay otro tipo de delito, finalmente, el que se está generando. O sea, ya nosotros, por ejemplo, vemos en la televisión todos los días que apareció un cuerpo descuartizado, que hay más desapariciones, que hay otro tipo de delitos que antes no teníamos, que no estaban incorporados. Sí, 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 los teníamos, pero los cometía el Estado. Ah, bueno, claro, es verdad. En otro momento de la historia, ¿no? O sea, yo pienso que, a ver, hay una, hay una, insisto, la percepción es una cosa, los datos son lo concreto, ¿no? Pero al mismo tiempo también la comparación es con nosotros mismos, y eso es lo importante. Como hace 10 años en que estaba, ¿cuál era la tasa de, además, cuál era la tasa de denuncia? Porque una cosa es que yo denuncie un algo, ¿no es cierto?, que eso lleve a puerta de investigación y todo. Y otra cosa es la percepción de algo, ¿no? O sea, hace mucho trabajo desde la institución pública para que la ciudadanía denuncie. Es muy importante porque esos son los ojos para la política pública. Si usted denuncia, yo puedo ver lo que ocurrió. Pero los datos son solo datos. O sea, para que los datos sirvan hay que trabajar sobre esos datos. Entonces, si estamos pidiéndole a la gente que denuncie, evidentemente que la tasa de denuncia sube. Sube, pero al mismo tiempo la prevención del delito, en todo ámbito, no sube. Es decir, la tasa de prevención del delito, ¿cómo decirlo para que suene bien? Prevenir es mejor que curar, ¿verdad? Entonces, nos enseñan a cómo administrar el miedo, finalmente. Usted va a andar por aquí, entregue esto. O sea, datos, consejos para enfrentar el temor. Y a mí me parece que cuando tú haces eso, le estás dando terreno al temor. ¿Me entiendes o no? Es decir, la forma no es, para mí al menos, no es, yo no me enfrento a los miedos a través de protocolos que me ayuden, digamos, a ceder ante el miedo. Yo, lo que hago cuando algo me da miedo es ir a enfrentarlo, pero teniendo ciertas directrices de dónde voy a ir, qué voy a hacer, en fin. Lo que quiero decir es que, finalmente, cuando a ti te están diciendo todo el rato que cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, pero no nos están dando herramientas. Es decir, por ejemplo, educación sexual, cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Aquí tiene un preservativo, aquí tiene un profiláctico de esto, aquí tiene esto, ok, ok. Aquí hay educación. Cuidado con esto, pero mira, aquí hay herramientas para esto u otro. Herramientas que no necesariamente son un negocio, ¿me entiendes o no? Porque, en el fondo, lo que quiero decirte es que la seguridad se transforma en alarmas, en cámaras, en cosas que se compran. ¿Me entiendes o no? Y la prevención, no solamente una cosa que se compra. La prevención es también el pensamiento hacia el futuro, insisto. Es decir, la planificación familiar, cuántos hijos querés tener, en fin, todas esas cosas que antes parecían ser como naturales, uno las va planificando, efectivamente, las puede planificar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que ante una situación podemos hacer tal o cual cosa y prevenir, prever, es, como bien dice la palabra, ver. Anticiparse. Anticiparse, ¿no? Entonces, siempre los consejos son, los consejos que nos dan a propósito de la seguridad siempre son paliativos, ¿no? Como después le va a pasar esto y cuando le pase esto, actúe de la siguiente manera. La prevención es llegar antes. Es llegar antes a ese lugar. Y falta en el Estado y en lo público llegar antes, pareciera. O sea, siempre se puede llegar antes, claro. Y además, bueno, yo creo que en eso Daniel ha sido bastante claro en decir que falta planificación. Eso me queda claro y evidentemente es un elemento relevante. ¿No teníamos el Mideplan en su momento? ¿Qué pasó con eso? Bueno, hay un, ahora no se llama Mideplan, se llama Ministerio de Desarrollo Social, que en el fondo ese fue el tránsito que hubo, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Pero claro, por ejemplo, hay países que tienen ministerios de planificación que lo que hacen es que ordenan la planificación conjunta de todos los ministerios. Hay una coordinación de todas las áreas, ¿no? Una transversalización de las políticas públicas. En Chile efectivamente hace falta eso. Yo comparto el criterio que plantea Daniela a propósito de ese punto. Y quería llevarte, Daniela, a otro tema que me parece que es muy importante y que en el cual tú tuviste un rol protagónico, ¿no? Me da risa que me diga Daniela así como tan formalmente. Somos amigos, ustedes lo saben. Dani, amiga. Bueno, pero quería preguntarte sobre cómo viviste tú ese proceso que fue tan importante para nuestro país. Y que, bueno, tú tuviste un rol muy importante y yo lo quiero reconocer además públicamente porque este país cambió desde el punto de vista también de la identidad, ha ido cambiando desde sus distintos conceptos, desde ser un país también donde se han ido visibilizando ciertas realidades. Tú hablabas delante del miedo, hablabas de lo que significa para algunas personas tener más miedo que otras, tú siendo una mujer trans y que has jugado un papel en este proceso también de generación de la identidad en términos de visibilizar una realidad que muchas personas viven en nuestro país y que en algún momento estuvo muy oculta y que además se les negó de manera clara y evidente el poder vivir en la identidad que les correspondía. Y en ese sentido, tu rol en la ley de identidad de género, yo quiero valorarlo, saludarlo, agradecerlo, Daniela, porque creo que fue muy importante para el país entero el que hoy día podamos tener una ley de identidad de género. Pero para llegar a ese momento tú tuviste que vivir muchas cosas antes, ¿no? La escribiste en un libro, en un libro que reflejó tu proceso también de transición. Eso, quería como rememorar y preguntarte cómo viviste ese proceso previamente. Sin datos, sin tasas de nada, sin encuestas de nada, es decir, sin futuro. Y lo hemos conseguido. Entonces lo que te quiero decir con eso es que la persistencia termina siendo nuestra mayor arma de combate ante un futuro desalentador. Y yo lo hice, yo lo que hice fue responderle a la sociedad de una forma diferente a como la sociedad me trataba, ¿no? Y siempre teniendo como en el horizonte el arte y el amor de forma muy presente. Pero hay veces en que no se puede filosofar o que no se puede poetizar cuando no hay un techo donde vivir, cuando no hay comida en un plato, cuando no hay un plato de repente. Entonces, atender necesidades que son tan básicas como el derecho a la identificación parecía un lujo cuando había que sobrevivir a una micro, o sea, a un paradero. Entonces cuando, y no con ánimos de bajar para nada, con ánimos de bajar las percepciones, pero sí, ni tampoco hacer un agravio comparativo bajo ningún caso, pero sí me llama la atención La atención, nosotros las personas trans, hace 20, 25 años atrás, cuando yo hice mi tránsito, vivíamos, y yo creo que mucha gente todavía, vivíamos en, vivíamos en una constante emergencia, sin futuro, o muy poco. En el margen. En el margen. Completamente en el borde, y al borde nos acomodamos. Y entonces es una forma como de administrar un futuro que no existía, ¿no? Que nosotros fuimos creando, forjando. Entonces, si lo ligamos a la pregunta como del país y todo lo demás, lo que falta es voluntad. El futuro está, va a estar siempre, pero si no hay voluntad de mirarlo, tampoco va a haber memoria. Entonces, no, no es posible escribir sin antes saber leer, ¿entiendes? A uno le siguen a leer primero, después de escribir. ¿Dónde transcurrió tu infancia, Daniela? Yo nací en el hospital Barros Luco. Todo sale en mi libro, ¿ah? Por si acaso. ¿Cómo se llama el libro? Rebeldía, Resistencia, Amor. Ya, ahí para nuestra audiencia. Pero creo que ya está agotado. Bueno. Ah, habla bien de... Eh... Nací en el hospital Barros Luco, me crié en Ñuñoa, como por 10 años, y después en el centro, y después volví a Ñuñoa y así. ¿Tú eres urbana? Soy, sí. Eh... Y bueno, en ese momento no... No había nada. No había nada. Hubo que construirlo todo. Y me siento muy orgullosa de lo que hemos construido. Me siento muy orgullosa de lo que hemos... Y también es una forma de relevar, ¿no? La aposta la tendrán los que vienen. Pero no fue nada de fácil. No. Fue un camino largo. En eso tú tuviste la posibilidad de conversar con la presidenta Bachelet también en ese contexto, a propósito de que fue ella quien ingresó en la ley de identidad de género, más allá de que se terminó aprobando en el gobierno de Sebastián Piñera posteriormente, pero... No, no, no. La ley ya estaba aprobada y todo. Él lo que hizo fue... ¿Cómo se dice? Promulgarla. Promulgarla, exacto. Y el último trámite, en el fondo, fue la última parte, pero efectivamente el impulso principal fue en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿En el segundo? ¿En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet? En ambos, fíjate. ¿En ambos? ¿Ah, sí? A ver. Sí, porque la primera... El primer gobierno de la presidenta, ella hizo un plan piloto. ¿Ya? En el consultorio número uno de Santiago, donde habíamos varias personas trans. ¿Tú estabas allí? Sí, por supuesto. Yo soy un... Yo soy una abuelita de esta cosa. Muy bien, muy bien. Es muy joven, pero tiene... Soy... Estoy joven. Pero yo hice mi tránsito a los 13 años. Es decir, hace 21, 22 años atrás. Entonces, bueno. Primero, en el gobierno de la presidenta, ella hizo en el consultorio número uno un plan piloto que era de atención integral de personas trans. ¿Eso en Santiago Centro? Sí. Perfecto. Sí, en Santiago Centro. Entonces, teníamos un equipo médico que estaba a cargo de las hormonas, de las recitaciones, en fin, todo lo demás. Una psicóloga que nos ayudaba a entender el viaje del cuerpo, digamos, con las hormonas, en fin, todo eso. Todo eso fue un proceso muy bonito que la presidenta hizo en su primer gobierno. Y cuando terminó su gobierno, llegó el terremoto. Asumió Piñera con su primer gobierno y la reconstrucción se llevó los recursos de ese plan piloto, que éramos cuatro o cinco. Y quedó frenado en el fondo. Sí, sí, sí. Quedó frenado. Eso pasó durante todo el gobierno de Piñera. Se frena ese proceso. O sea, desaparece. Desaparece. Desaparece y no vuelve más. ¿Y se retoma entonces con Bachelet segundo gobierno? No. No, no, no. No se retoma. Lo que se retoma en el segundo gobierno de la presidenta fue la discusión legislativa de la identidad de género. Y ahí yo me subí un poco a la lucha, digamos, pública, porque, a ver, no necesita ser iluminado para que la luz te ilumine para existir. Uno puede estar ahí, no. Es una lucha por la vida. Pero en ese momento también era tan incongruente, mucho más que ahora, siento yo. Yo por la mañana estaba pensando respecto, por ejemplo, de la tasa de homicidios que estaba en la mañana una persona hablando de eso, la televisión. Y yo me recuerdo que, claro, en su momento, cuando la presidenta estaba en el poder, hablábamos mucho de los femicidios. Es decir, de que no nos mataran finalmente, ¿no? Y eso ocurre a propósito de atender una realidad, generar políticas para que esa realidad sea atendida, mantenerla en el tiempo, inyectarle recursos y finalmente ver los resultados, ¿no? Y creo que la tasa de femicidios, no sé si ha aumentado, pero se ha detenido o ha bajado, supongo, ¿no? Porque o si no tendríamos... Más bien se ha aumentado porque después de la ley Gabriela, que en el fondo visibilizó los femicidios que antes no se contabilizaban, que son los femicidios fuera del matrimonio. Durante muchos años los femicidios estaban solamente acotados. Claro, solamente estaban acotados. O un vecino, cuando el femicida es el vecino. O cuando el vecino, o cuando es una... Porque un femicidio... Matar a una mujer en cualquier circunstancia. Por razones de género. Es una modificación legal de la diputada Carol Cariola. Por la ley Gabriela, sí. Que fue un tremendo logro que ha permitido... Claro, hay un aumento, pero no porque aumentaron, sino que porque se visibilizaron necesariamente, porque, claro, medidas se han tomado. El problema es que la tasa en realidad no baja lo suficiente. Y ahí tenemos efectivamente un problema con la realidad de que a las mujeres, que el patriarcado, el machismo, nos sigue matando, nos sigue desapareciendo. O sea, la cantidad de mujeres desaparecidas en los últimos años es tremenda. De hecho, ayer presentamos un proyecto de ley para declarar el 9 de noviembre el Día Nacional contra la desaparición forzada de mujeres, niñas y adolescentes. Porque, bueno, hay... ¿Y por qué ese día? 9 de noviembre, porque ese día fue el día en que desapareció Paola Alvarado, que es una joven que todavía no aparece su cuerpo. Es un caso inédito porque el femicida, confeso, está preso, pero no ha querido declarar dónde está el cuerpo. Y el cuerpo lo han estado buscando fundamentalmente las organizaciones, ni una menos, la agrupación de familias. Y Nancy, su madre, que con recursos propios, perdiendo todo, hipotengando su casa, perdiendo su trabajo, haciendo todo con lo que no tiene, logró encontrar como rastro sus zapatillas en un río. Y eso permitió que finalmente se acreditara que ella estaba desaparecida. Por eso, en honor a Paola Alvarado y, bueno, a todas las mujeres que han desaparecido, ¿no? Y que han tenido que buscar sus cuerpos a veces por meses, por años, y cuerpos que todavía no aparecen de mujeres que están asesinadas por el producto de la violencia machista y patriarcal. Bueno, Daniela, seguíamos. A mí me parecía interesante, quiero retomar el punto anterior a propósito de lo que significa la ley de identidad de género para nuestro país, y el cómo tú viviste el proceso previo de esa ley, ¿no? Porque hasta antes de que hubiese ley de identidad de género, en Chile, tú tenías otra identidad, ¿no? No, era una identidad. O sea, digo, legalmente, ¿no? Claro, mi identidad era negada por el Estado. Pero fíjate qué bonito lo que dices porque antes de la ley de identidad de género yo siento que nosotros sobrevivíamos, en realidad. Con muchísimas dificultades y siento que la ley vino a aliviar cierta hinchazón y vino a reivindicar la memoria de muchas personas que no están hoy y al mismo tiempo a entregar una hilacha esperanzadora con la que podemos bordar el futuro. Pero también, como todo, debe ser actualizada, debe ser revisada para que las problemáticas que se instalen en lo coyuntural tengan soluciones en el presente. Es decir, la ley permite o prohíbe cosas, pero al mismo tiempo esas permisividades o prohibiciones deben de acomodarse al gerundio, al momento presente, al momento ocurrente, ¿no? Entonces, lo que le antecede a la ley era muchísima oscuridad, muchísimo dolor y lo que le sucede a la ley son niños y niñas con un poco más de cielo, con un poco más de aire. Qué bonito. Carol, estamos cumpliendo más o menos el tiempo de nuestro programa. Ah, estamos llegando al final entonces, pero queremos hacer algo que no podemos dejar pasar, porque queremos conocer un poquito más a Daniela. Bueno, yo la conozco bastante, como ella lo ha dicho, pero creo que nuestra audiencia quiere conocer un poco más. Este se llama Test de Proust. Este bol está bueno para hacer el ajo. Está bueno para hacer el ajo. Oye, la Daniela cocina. Uy, hablamos de eso. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar, Daniela? A mí, a mí. Mientras yo esté en la cocina, lo que me pidas yo te lo hago. ¿En serio? Cocinera como yo no hay dos. Esa es su canción favorita. Esa me la pueden poner de cortina. Sí, de cortina. Cocinera como yo no hay dos. ¿Cómo ella rebobiona, mañosa o colmes de todo? Mira, yo te voy a decir, voy a subir en este programa por primera vez y yo soy muy conservadora para comer. ¿Ya? Un poco para todo, ¿no? No puedo mojarlo, pero ¿qué está pasando? No me digas. Te vamos a matar. Pero como si le ocurre decir... Mira, para comer es un poco conservadora. Bueno, para comer es un poco conservadora, es verdad. Conservadora, pero al mismo tiempo una conservadora propia. Eso, bien. Como... Ya, en fin. Entonces, por ejemplo, a mí la cosa de dulce no me va. No te va. ¿No? Ya. Es dulce o salado. Yo soy de tu equipo. A mí no me gustó cuando apareció lo agridulce. No. ¿Cómo se llama? Umami. No, ¿cómo es el...? No, eso. El umami son los cinco sentidos del sabor en el fondo. Claro. No amargo, ácido, dulce, salado y agrio. Pero no tiene que ver con eso. Lo agridulce es mezclar lo dulce y lo salado, lo agrio y lo... A mí eso no me convence. A mí eso no. Por ejemplo, yo al pastel de chocolate no se empasa. La empanada también. ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar? A mí me gustan las cosas difíciles. ¿Ya? Entonces la pastelería es algo que me llama mucho la atención porque es difícil y no tiene vuelta atrás, ¿me entiendes? La pastelería es una cosa irrevocable, ¿me entiendes o no? Es decir, se pone y punto. En cambio, en la cocina salada uno puede, en el fondo, como rebobinar, retroceder y volver a empezar o arreglar una cagadita que te mandaste. La pastelería no, ¿me entiendes o no? ¿Mariscos? Todos los que quieras. Ah, ya. Ahí tenemos un punto entonces común aquí los que estamos. A mí me gustan los mariscos. ¿Ustedes son de mariscos? A mí me gustan mucho las almejas. Crúas. Sí, me encantan las almejas. A mí me gustan más las machas. A mí me gusta todo lo que venga del mar, sí. ¿Todo lo que venga del mar? Sí, sí, sí. Oye, y los helados de la Daniela también son súper ridicos. Súper ridicos. Oiga. Además, crea sus propios helados y sus propios bombones y chocolates. Pero, ¿cómo es? ¿Sabores? Sabores. O sea, mezclo sabores. No soy creadora de sabores porque nadie puede crear un sabor. ¿Cómo cuál? No, pero mezcla sí, po. Mezcla sí. Que genera sabores distintos. Que genera una amalgama de sabores. Claro, eso, eso. ¿Cuál le has hecho? Por ejemplo, tengo un helado muy famoso mío que se llama helado de la reina. Es mi favorito. Que es una mezcla de helado de almendras con mermelada de naranja y ganache de chocolate amargo que se mezclan esas tres cosas como una especie de postre helado que me piden mucho en mi casa. Ay, qué rico. O los helados de rosa, de violeta, no sé. Yo creo que la gente nos va a empezar a pedir la receta en los comentarios. Ahora lo que estoy haciendo, quiero ver si me resulta, tengo una idea y cuando llegué a Chile hace poco encontré un apio en la casa que estaba muy fragante y se me ocurrió a ver si lo puedo conseguir. Es hacer un helado de apio cedrón. Que voy a ver si el cedrón es cítrico. Yo lo quiero probar. El cedrón tiene una cosa como cítica y el apio es dulce como el espárrago. Entonces, ahí voy a ver si genero un link interesante. Si Karol lo prueba, tendrá que contarle a los audores cómo quedó. Yo puedo contar que yo siempre como voy a comer en la casa de la Dani porque no tengo mucho tiempo para cocinarme. Entonces, cuando está en Chile aprovecho harto de ir a comer cedrón. Y ella siempre espera el postre. Por supuesto. Esa es la parte favorita. Yo soy de la gente que como para el postre. Para el postre. Claro. Como que come rapidito la primera parte para después llegar al postre porque es verdad que los postres son la especialidad. Saquemos una de las preguntas del test. Vamos por el test de Proust. Ha sido entretenido. Al agua, blanco. Ah, no. Tu ideal de felicidad. ¡Guau! ¡Qué tremenda pregunta! Mi ideal de felicidad es no tener miedo. ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Qué importante! ¡Qué importante! Saquemos otra. Otra. A ver. ¿Qué cualidad aprecias más en las personas? La diferencia. Creo que ser distinto es muy importante. El uniforme para la escuela militar. ¡Bien! Somos distintos y diversos. ¿Una última? Diversas. El principal rasgo de mi carácter. ¿Por qué se rió Karol? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Por qué se rió Karol? ¡Ah, no, no, no! Es el test de Proust. ¿Qué querés que te diga? O sea, soy muy caprichosa. Soy Gemini. O sea, soy... En fin. Interfeccionista también. El principal rasgo de mi carácter yo creo que es que soy muy... ¿Cómo decirlo? Soy una persona obstinada. Sigo con mi idea hasta que alguien pueda... O algo pueda decirme en realidad esto no tiene ningún sentido. ¿Me entiendes o no? Es decir, yo digo, ok. ¿Eres llana para eso? Por supuesto, soy dialogante. Perfecto. Pero sí, pero si no hay objeciones, continuamos. ¡Eso! Oye, hay una última cosa que yo quiero pedirle a la Dani que nos regale. En realidad... ¿Me va a regalar el bowl? Te lo voy a regalar. Te lo voy a llevar para hacer helado. Siempre que nos convida a todos aquí en el estudio. Por supuesto. Pero una última cosa que... Bueno, Daniela tiene... Ya lo hemos descubierto aquí en este poquito rato, ¿no? Que se nos pasó volando además. Muchas facetas, ¿no? Una persona que habla de política, que habla de arte, de música, de cultura. Que tiene además una experiencia, a pesar de ser muy joven, tremenda. Un recorrido en toda su vida. Pero ya... Con muchas millas acumuladas. Con muchas millas acumuladas. Sí. No, hay muchas cosas interesantes que se pueden saber más de Daniela. Más de Daniela. Que no se saben. Exacto. Por ejemplo, esto de los helados no teníamos idea. No tenía idea. Bueno, pero es importante... No sé si, Daniela, nos puedes contar un poco sobre el poemario. Hay un poemario, un proyecto en curso. Claro. Que es probablemente uno de los proyectos más innovadores en el último tiempo. A pesar de que tú escribes hace muchos años. Pero cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, mira. Primero les voy a contar que estoy de vacaciones, por fin. Por lo que, así como... En este momento lo que estoy pensando es en ponerme al día. Porque veo que en este país... Están pasando cosas. Pasan cosas. No me he enterado de todo lo que estoy pasando. Quiero agarrar mis palillos, mis tejidos, que además yo tejo. Bueno, te cuento que hay un juicio de Katy Barriga por ahí también, dando vueltas. No, si esa parte yo me enteré de la mañana. Mientras me preparaba para venir para acá, le he hecho un look-in como a la prensa. Y está buena la TLC. Está buena la TLC. Vamos a ver en qué te les mide. Bueno. Con reto y todo. ¿Viste el reto? He visto, he visto. ¿Qué es el reto? El reto de Katy Barriga al marido. Ah, el reto de retar. Ah, sí, claro. Déjame caminar tranquila. Todo el mundo lo ha comentado. Es verdad. Sí, bueno. Sí, pues. Entonces, bueno, mira. Pero el poemario. Por lo que estábamos hablando. Estoy de vacaciones ahora mismo. Entonces, lo más probable es que me las tome. Porque hace tiempo que no tomaba vacaciones. Y al mismo tiempo estoy revisando un poemario que escribí. Que espero vea la luz pronto. Y que espero que ustedes también lo puedan comprar cuando esté ahí disponible. Y que me tiene muy nerviosa porque escribir poesía es como, genera más pudor que emplotarse, siento yo. Porque es una desnudez real. Es una desnudez interna. ¿Tiene nombre, título o una idea en la que se englobe el proyecto? Tiene nombre, se llama pupila. Pupila, que es una palabra con doble significado porque es la pupila del ojo y además ser pupila de un apoderado. Entonces, me gusta eso. Y espero, bueno, tiene que ver con los ojos, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la catarata, ¿no? Tiene que ver con la ceguera, tiene que ver con la luz y la sombra, con los ojos. Así que, eso. ¿Y nos puedes adelantar algo del poemario, no, Daniela? ¿Les puedo adelantar algo? Dicen que un poeta o una poetisa se tiene que, de alguna u otra manera, o sea, se incorpora cuando otro poeta u otra poetisa le da como el vamos a su camino, ¿no? Claro, la poesía es como el Opus Dei en el fondo. Te tiene que invitar. Es como el Opus Dei, te tiene que invitar para ser parte, ¿no? Entonces, un poeta te tiene que elegir poeta para que tú seas poeta. ¿Y tú tuviste eso? Por supuesto que sí. ¿Y nos puedes contar con quién? Con Raúl Zurita. Eso. Ah, pero... Oiga, qué espectáculo. Estamos dando mucha información, muy importante aquí, qué lindo. Es muy bonito, muy bonito. ¿Cuántos poemas tiene el pupila? 27 poemas. 27 poemas pupila. 27 poemas. Yo puedo contar que ya los leí todos. Pero, 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 de manera previa, pero... Y están realmente lindos, hermosos. Así que si Daniela nos comparte uno... Bueno, mira, les voy a compartir uno porque después el editor me va a matar. Entonces, les voy a compartir uno que ya compartí una vez. Porque si no, después me van a decir, escribe otro porque ya lo contaste. Hablando de la ley de identidad y género, ¿no? Y de la importancia del nombre y de pertenecer, ¿no? Cuando estaba decidiendo qué nombre le iba a poner a los poemas, me di cuenta que no... Que como que era otro poema, pues, buscarle un nombre a un poema. Entonces... Poema uno, poema veinte, poema quince. Ya estaba ocupado. Y una canción desesperada también. Claro, veinte poemas. Entonces dije, pute, ¿qué hago con...? ¿Cómo le...? ¿Qué hago? Entonces se me ocurrió que cada... Como son veintisiete poemas, cada poema lleva una letra del abecedario español. Ah, qué poema. Entonces, este poema... ¿Ordenadas? Corresponde a la F. Sí, ordenadas. Ya. Pero no tienen relación la letra con el poema y hay un significado oculto. No es del orden. Ni tampoco hay una conspiración contra nada. Nada de esas cosas. A menos de que lo descubra. Se nos está avisando que algo vamos a tener que ir a buscar a la letra del abecedario. Algo hay que ir a buscar a la letra. Pero nada, a menos de que lo descubra. No hay mensajes ocultos. Esta sería la letra F. F. El tiempo es indiferente. El cuerpo un archivo conquistado. Nada me llevaré más que mi nombre. Nada ha valido la pena. Más que luchar por él. Eso vine a buscar. Y aquí está. Daniela Vega. ¡Ah, bravo! Muchas gracias, Daniela. Qué manera de terminar este programa. Que es el último programa, además, de nuestra temporada. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Tremenda. Compañera, amiga. Te quiero mucho. Y muchas gracias realmente por darnos estos minutos. Además, nuestra gente te quiere mucho. Tú, chiquillada, ¿no? Oye, yo también los quiero mucho. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí, en Chile. Me siento muy contenta. Y me están esperando en la casa con un pastel de choclo. Así que, antes de así, te espero. Así que eso. Nos vamos a inmortar patentes. Chao a todos y todas. Que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Y nos vemos. Acuérdense. Estamos terminando nuestra temporada. Este es nuestro sexto programa. Nos queda el último para cerrar la temporada. Después de una pausa. Y en marzo nos vemos nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos nuevamente en Y Ahora Qué. Chao. Chao.